Chuzo baneadazo, weón. Mira, 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 Chuzo. Tú te tienes que bañar en ruda, amigo. Yo no sé por qué tanta mala suerte, bro. Cuando hago sorteo de PlayStation 5, no queda ni en los primeros 10 puestos. Pero cuando hago una carrera de baneo, llegas de primero, bro. Tú lo que necesitas es una limpia, amigo. Tú lo que necesitas es una limpia y urgente. Vamos a banearlo. Yo lo cumplo, gente. Yo estoy acá para cumplirlo. ¿Cómo abro esta ventana? Oye, no me acuerdo, weón. Bueno, voy a tener que verme doble, ¿ok? Bueno, slash user y voy a poner tu usuario, bro. ¿Cuál es tu usuario? M-X-Chuzo. Ah, eres mexicano. ¡No, amigo! Eres mexicano encima, weón. F por el mexicano. Eso te pasa por pedirnos visa. M-X-Chuzo. M-X-Chuzo. A ver, ¿qué ha comentado este crack? 600 mensajes, weón. Ha sido suscriptor de un mes. Vamos a ver qué ha dicho, a ver. Carajo. ¿Cómo mierda hago esto? Ah, es que tiene que ser así, nada más. Y ánimo. A ver, vamos, play. Nunca he ganado nada. Y ahora me ganó un baneo. Bro. Vamos a ver si mereces el baneo, bro. Andy ya encerró, se encerró en su cuarto. Beso indirecto. Es novelero. Es novelero. ¿Qué más? A ver. Es novelero. Es novelero. Yo creo que está bien baneado. Pura rosita nomás veo. Pura rosita nomás veo. Pura rosita nomás. Listo. Amigo, vas a ser baneado. Lo siento. Pide tu apelación, amigo. Vas a ser baneado un día, ¿vale? No voy a ser malo contigo. Chuzo ha sido baneado un día. Ok. Que pasaste de mala suerte también, pues. Ya la mala suerte que llevas no tiene sentido. Voy a cerrar el juego. A no ser que toque otra cosa similar. Ok.